¡Ya ha empezado el partido! 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 ¡Hajuda al partido! ¡Senduos al partido! ¡ifenúi ya más! ¡Fuyan al partido! ¡Fuyan! ¡Fuyan! En gaña no te da nada, no está la hora. Yo no me pido todavía. ¡Vámonos a por otro! ¡Noventa, noventa, ya noventa! ¡Uy, tres minutos más largos de mi vida! ¡Tres minutos más largos de mi vida, por favor! ¡Va, tres minutos más largos de mi vida! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Noventa, noventa! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! Y vuelvo a ser un loco para sobrevivir a la locura de la vida Déjate llevar, si el alma te lleva, duele el corazón Cuando te lo dejas, cerca del final, donde todo empieza